Hoy en la mañana me entrega un informe, a ver si nos los pasa, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que va en mi representación al cambio de gobierno en Aguascaliente. Y le comenta la nueva gobernadora que quiere el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército, y es una gobernadora que acaba de triunfar representando al Partido Acción Nacional. Entonces, nos está pidiendo esto, pero los líderes de su partido están en contra de lo que ella me está solicitando. Ahorita van a ver el informe. Entonces, es un asunto ni siquiera, puedo decir, político, por eso digo politiquero, que hay que levantar el nivel. En casos que tienen que ver con la seguridad pública, donde está por medio la vida de las personas, ¿cómo? decir no, sólo porque no queremos que ninguna iniciativa, sea cual sea, se apruebe. Pero pueden cambiar y hay que esperar que esto suceda. De todas maneras, nosotros vamos a seguir insistiendo, porque es necesario, imagínense, si no contamos con el apoyo del Ejército, de la Marina, si la Guardia Nacional no se consolida, pues entonces sí tendríamos problemas, sólo que quieran que acomode el lugar, aumenten los homicidios y aumenten la violencia para quedar mal, para que el gobierno quede mal. Gracias. 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 Gracias.